La baja no solamente es en Atacames, es a nivel de todo el país. Los compañeros del Ministerio de Turismo hace unos meses atrás nos trajeron un rastreo que han hecho de todas las playas, de la afluencia, de la capacidad de ocupación que tienen. Bueno, y es sorpresa, nosotros tenemos el 33%, que es lo más alto que hay. Luego viene Salinas con 31%, entonces no es una cuestión de Atacames como tal. Es una cuestión del país que ha bajado la afluencia por las situaciones que se están viviendo, que lo conocemos todas las personas quienes habitamos en el país. Todos auguramos pacientemente que las cosas vayan mejorando, la situación económica, política vaya desplegando en sus mejores ámbitos y por el bien de todos, por la economía, sobre todo en el caso de Atacames, que el 90% depende de esta actividad, entonces es una preocupación para todos. Esto también nos invita a que tenemos, sabiendo que ya hay una gran competencia a nuestro alrededor, tenemos que cambiar actitudes, ¿no? Como siempre lo he dicho, los prestadores de servicios, lejos de lo que pueda suministrar la administración local como tal, el gobierno a través de nuestro alcalde, también tenemos que generar un cambio a través de todos. El cambio de actitud, de las cosas que ya tenemos que hacer o las cosas que tenemos que dejar de hacer para que Atacames vaya mejorando sus condiciones, optimice sus recursos, optimice el personal que se está certificando a través de este proceso de certificación de nuestra playa, que lo inició el Ministerio de Turismo y también lo estamos trabajando a través de la dirección con la capacitación en lo que es seguridad alimentaria, de todos los prestadores de servicios, lo que es hospitalidad. Entonces, esto implica que no solamente vayamos a las capacitaciones, sino que también asumamos ese reto de cambiar de actitud a través de los conocimientos que vamos adquiriendo para que esto no sea un gasto, sino más bien una inversión. Que se asuman las normativas que se han emitido a través de esta dirección de turismo, especialmente para los feriados, y con ellos mismos dijimos, bueno, que no sea solamente para el feriado, que sea todos los meses del año que estemos generando estos cambios de tal modo que frente a nuestros turistas que nos visitan, pues tengamos ya generado ese cambio de imagen para poder también recobrar esa confianza de nuestro turista y tener un turista de mayor poder adquisitivo que deje mejores ingresos a nuestros prestadores de servicios. Gracias.